Gobierno se quedó en vieja escuela marxista y dictatorial, Uribe a Petro. Uribe dijo que el gobierno Petro se quedó en la vieja escuela marxista y dictatorial de la imposición. El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del opositor Centro Democrático, le lanzó este sábado otro dardo al gobierno del presidente Gustavo Petro, al cual señaló de quedarse en el pasado y asumir una actitud que no permite abrir el diálogo entre diferentes. En un video difundido en redes, que grabó para ser difundido en las convenciones departamentales que su colectividad, Uribe aseguró que, el gobierno todo lo impone. Con el gobierno no hay lugar al examen analítico y argumental de las circunstancias y de sus propuestas. Y agregó, el gobierno se quedó en la vieja escuela marxista y dictatorial de la imposición a ultranza, pero eso no es óbice para que sigamos nuestra lucha. Lo que busca el exmandatario es que el Centro Democrático se organice para intentar recuperar el poder en las elecciones de 2026 y, por eso, les pidió a sus militantes entablar diálogos con sus contradictores para intentar convencerlos de que apoyen su proyecto. Hablemos con todos los colombianos. Si por ahí hay un petrista cerrero triple A, explíquenle lo que es este partido, que es de garantías de todos, precisó Uribe. Y dijo que, poco a poco, pueden ir haciendo que la gente cambie de opinión. Lo que necesita Colombia se puede obtener mirando al pasado con autocrítica objetiva y proyectando el futuro, precisó. Petro U, por su parte, también ha redolado críticas contra Uribe por cuenta de la posición que le hace a su administración y cada vez son más frecuentes las pullas que le envía públicamente.